Amiga, es una planta que simplemente ha crecido, como esta vamos a empezar con más, porque ese es un primer paso, algo más grande, que se empezó a hablar, ya no solamente de la familia, sino el respeto a la propia vida. Es una planta, no podemos dejar que la lógica del mercado nos limite a pensar que solamente es una bola de pandrosos, pachecos, inútiles y caer en un estigma. Recordemos que es una planta y que nos ha crecido un servicio libre de nuestra personalidad a ella. Y vivan los novios, cada vez que sí, que ya nos habló en todo. Y vivan los novios, venimos a creer con el estigma, y vengan a celebrar esto, simplemente es una nota de visualización. Queremos que, por favor,